El dolor de vientre en el embarazo es un síntoma que puede ser considerado normal, pero existen condiciones obstétricas que pueden llegar a ser graves si no se tratan a tiempo. En este vídeo de Para Bebés respondemos a la pregunta ¿Es normal que me duela el vientre estando embarazada? Dolor de vientre en cada trimestre El dolor en el abdomen en cada trimestre del embarazo no es un signo de alarma entre las gestantes y se considera normal debido a que los huesos y los ligamentos se mueven y se estiran para acomodar al feto. No obstante, siempre puede ser síntomas de condiciones más complejas que se dividen en causas obstétricas y no obstétricas. Causas obstétricas 1. Primer trimestre Si tu dolor se presenta durante el primer trimestre, es decir, entre la semana 1 y 12 de gestación, podría producirse un aborto espontáneo precoz si se presentan cólicos acompañados de sangrado vaginal. Ahora bien, también pueden presentarse síntomas de embarazo ectópico en el que se presenta sangrado, dolor fuerte en la parte baja del abdomen, mareos y debilidad generalizada. 2. Segundo trimestre Entre la semana 12 y 24 de gestación, podría producirse un desprendimiento placentario, una condición peligrosa en la que la placenta se separa del útero antes de que nazca el bebé. Su síntoma principal es un dolor constante y sin alivio que hace que el estómago permanezca duro. 3. Tercer trimestre Durante las últimas semanas, 16 semanas de embarazo, aumenta el riesgo de sufrir un parto prematuro con síntomas como el dolor de vientre intenso o el sangrado. Sin embargo, estos síntomas también podrían indicar la presencia del síndrome HELP, al que le caracterizan el dolor de cabeza, la visión borrosa y las náuseas y vómitos. 4. Causas no obstétricas Los síntomas que una persona gestante sufre a lo largo de su embarazo pueden llegar a disimular enfermedades graves que no están directamente relacionadas con el proceso de gestación o el propio feto. Estas condiciones pueden ser gastroenteritis, síndrome del intestino irritable o pancreatitis. 5. Dolor de vientre en ambos lados del abdomen Hay que tener en cuenta que, a partir de la semana 12 de embarazo, el útero empieza a aumentar de tamaño, comprimiendo las vísceras abdominales que están alrededor y ocasionando dolores tanto del lado derecho como izquierdo. 1. Dolor en el lado derecho del vientre Las causas principales del dolor de vientre en este lado son las siguientes. El útero tiende a desplazarse hacia la derecha causando presión, el estiramiento de los ligamentos redondos, la rotura de masa anexial, que es más común en el lado derecho que el izquierdo, una posible apendicitis y, finalmente, colecistitis aguda. 2. Dolor en el lado izquierdo del vientre Algunas de las causas del dolor y molestia en ese lado del abdomen son el estreñimiento, dado que el útero está presionando el intestino y disminuye su funcionamiento y los gases. ¿Cuándo ir a urgencias por dolor abdominal en el embarazo? Es absolutamente necesario que un profesional sanitario realice una evaluación si la embarazada presenta dolor abdominal constante, acompañado de fiebre con escalofríos, edema o hinchazón de manos, piernas y rostro, náuseas, vómitos y diarrea, sangrado o flujo vaginal llamativo, dolor al orinar y más de cuatro contracciones en una hora durante dos horas. Si estás presentando sangrados durante tu embarazo, te animamos a ver este vídeo sobre la regla en el embarazo. Esperamos que estos datos te ayuden durante tu embarazo. Nos vemos en el siguiente vídeo de Para Bebés.